Hola, soy Celis Cabrera, educadora en salud de Plan de Salud Menonita. Hoy vengo a hablarte sobre el uso correcto de las mascarillas. Están recomendadas para utilizarse en lugares donde se nos dificulta mantener distanciamiento físico, como por ejemplo, cuando estamos en el supermercado, en algún lugar público o en el trabajo. Al utilizarlas, debemos considerar que siempre esté cubriendo nariz y boca, de que quede lo suficientemente ajustada, pero que nos permita respirar con facilidad. Y evitar tocar la mascarilla, de lo contrario, debemos desinfectar nuestras manos. Los niños menores de 2 años no deben utilizar mascarilla. Para colocar de manera correcta la mascarilla quirúrgica, debemos tomarla con las tiras elásticas y asegurarnos de que el ajuste metálico quede hacia arriba. Colocar las tiras elásticas alrededor de nuestras orejas, ajustar en el área de la nariz y cubrir el mentón. Para retirarla, tomamos la mascarilla por las tiras elásticas. Con un movimiento hacia el frente, la retiramos y luego la descartamos en algún lugar seguro. La mascarilla de tela se coloca y se retira de igual forma. Es reusable, por lo que debemos lavarla luego de cada uso. Podemos utilizar un detergente suave, lavar la mano o utilizar la lavadora. Para secarla, podemos dejarla al sol o utilizar la secadora. Así que no olvides protégete. Lava tus manos con frecuencia, mantén distancia, usa la mascarilla, sigue nuestras redes para más información sobre cuidados de salud. Y recuerda que más que un plan, Meronita es prevención.